¡Suscríbete al canal! Con Clank, agente secreto, y bueno, justamente lo hemos dejado aquí, en el que estamos en la base submarina de Klunk, y bueno, pues básicamente la misión que tenemos es ir a la sala de control, si no recuerdo mal, y acabar con él, ¿vale? Básicamente sería eso. Estamos creo que a puntito del final, creo que no le queda mucho al juego, y bueno, vamos a seguir, vamos a ver qué tal el vídeo de hoy, espero que os guste muchísimo, y vamos adelante. Vamos adelante, pero antes de empezar, como podéis ver, hay dos guardias, quiero ir al punto este, que es para la munición máxima, claro, que tenemos 35.000, ¿sabes? Tenemos, mira, el lanzador de bombas, esto no. Vale, todo es para Ratchet. Ah, bueno, mira. Vale. Venga, el pillaguitones. Venga, ya está. Tenemos munición, que a mí me vale. Vamos a hacerlo en sigilo, ¿eh? Paso de que me vengan aquí más enemigos. Que madre mía. Vamos a partir. Vamos a partir. Venga. Ah, ¿lo tengo de esto? Hostia, pues yo había pillado munición. Hostia. Vale, vale, por los pelos. Vale, que susto. ¡Qué falso! Bueno, da igual. Ya es tú. De una bomba nos lo cargamos, o sea, genial. O sea, es más fácil cargárselos así que el sigilo. Pero claro, el sigilo te da bonificación. Ya está. Clank, esas minas flotantes se acercan. ¡Cruza rápido! ¡Suscríbete! 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 Hostia, si que va rápido, ¿no? Hostia, si que va rápido, ¿no? Hostia, si que va rápido, ¿no? No, no, si es que con la tontería, vamos, con esto es más fácil. Vale. Vale, perfecto. Pues ya está. Vale. 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 ¡Gracias! Vaya, hombre... ¡Dios! Vale, bien. Qué susto, ¿eh? Casi me matan por los pelos. Pero al final no. No, no, no. Este panel parece controlar la puerta electrificada. No, no. 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 Que intentaría ir a por este. Vale. Gracias por ver el video. 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 No, a ver, ¿me ha empujado el agua? El agua ya se estaba acabando. ¡Ay, Dios mío! Vale, vale, con calma, con calma. Ah, esto es una trampa. Es que no tienes que saltar ahí. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Verdad, necesito munición, la PDA. Pero munición... De esto te da, ¿no? Es que de esto no te da. Injusto. Claro, que entonces aquí es suerte. O sea, por ejemplo, ahora tienes que esperar tener un huequillo. Pues nada. Pues así todo el rato. ¡Gracias! Vale, bien. Vale, perfecto. Pero ya lo hemos río. ¿En serio me ha dado? Vale. A ver, que no pasa nada. Que tengo vida de sobra, pero a ver... O sea, ha muerto. Pero es que esto es como lo pasas tú. Es que no tengo. Abrirte camino por esta habitación parece difícil. Usa el holomonóculo. ¡Suscríbete! Vale, ya está, no ha hecho falta nada. A la primera, sí señor. Parece que te has vuelto lento con el tiempo. Aún soy lo bastante rápido para tratar con escoria, como tú. Ah, el chico bueno y legal. ¿Es que no has aprendido nada? He aprendido que hay una diferencia entre el bien y el mal. Cierto, pero no todo es blanco o negro como tú pareces creer. Se pueden hacer cosas malas por buenos motivos. ¿Por ejemplo? Empecemos por cómo le haces la pelota a ese peludo lo que sea. Es más tonto y débil que tú y aún así vas pegado a su espalda como si estuvieses en un tío vivo. Ratchet ha demostrado que es un héroe y un amigo. Es un privilegio ayudarle en sus misiones. ¡Ja! Menuda basura autocomplaciente. Si es un héroe, ¿cómo fue tan fácil cambiarle el casco por mi dispositivo de control mental y hacer que robase el ojo para mí? Lo sabía. Ratchet nunca actuaría así por voluntad propia. Sí, pero es increíble lo rápido que esos idiotas pensaron que sí lo haría. Tú eres más listo que eso. Y yo también. Estamos diseñados para ser superiores y así hemos de actuar. ¿Qué insinúas? Es muy sencillo. Me convertiré en un héroe y haré que todos los idiotas que hay en la galaxia me besen los pies. Nunca creerán que eres un héroe. No, pero si creerán que tú lo eres, no sabrán que yo soy tú. Es un plan bastante inteligente. Voy a explicártelo con sencillez. Un láser con el ojo del infinito como refractor. Está situado en el extremo galáctico. Listo para volar cualquier planeta de un disparo. Todo el mundo creerá que lo ha hecho Ratchet. Te destruiré con rapidez. Lo cual no será difícil porque luchas como una nena. Después apareceré desmontando el satélite disfrazado de ti. Todos pensarán que soy un héroe y Ratchet se quedará en prisión. ¿Esa era la versión sencilla? Vale, pues nada. Ya tenemos aquí la pelea, por fin. Vale, esto ya va más rápido. Kipin, ¿verdad que el traje es una obra de arte? Procura no arañar la pintura mientras te hago pedazos, ¿vale? Esos movimientos son patéticos. ¿Sabes lo humillante que es estar diseñado como tú? Gracias por ver el video. 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 Vale, vamos bien, vamos aguantando. Vale, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No vale. Lo sabía. ¿Qué? 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 Lo que? ¿Qué? 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 ¿Qué?